Eso te iba a preguntar, Alejandro, porque ya recibieron las credenciales, pero creo que... ¿Cuándo se posicionan? ¿El 14? El 14 de mayo ellos entran en funciones, al igual que la gran mayoría de las autoridades seccionales electas el pasado periodo electoral. Ok. ¿Puede este nuevo consejo, Alejandro, tomar todas estas observaciones y hacer algo? Porque es verdad. Selly fue el que lo declaró o lo puso a Río Frío, si no me equivoco, cuando dices de la cárcel. Entonces, con esta perspectiva, ¿tiene la potestad el nuevo consejo de participación de hacer algo rápido con el contralor? Porque, como bien lo decías, se volvió el pana del gobierno y salió incluso, no sé si fue él el que hizo el informe de Pandora, que dijo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pobrecito Guillermito. Sí, claro. Mira, esa desvergüenza nacional es para que la gente sepa que en la historia hay que analizar todas las posiciones que van ocurriendo. Y lo de Río Frío es una cuestión impresentable y, sobre todo, ilegal, que es causa de su censura por parte del parlamentario. ¿Por qué? Porque la Contraloría General del Estado jamás ha metido un dictamen. Esos hacen exámenes especiales cuyos resultados resuelven temas de corte administrativo, civil y penal. Un pequeño paréntesis. También vergüenza que hayan asambleístas que ni siquiera sepan lo que es una glosa, por Dios. La glosa es una responsabilidad civil a cargo cuya potestad legal es de la Contraloría General del Estado. Había un asambleísta que confundía entre glosa y responsabilidad civil. Y por eso, este zainete de querer crear cortapisas y confundir a la gente, como que el juicio político va a terminar mal. Es decir, en favor de Velazzo, ya que yo creo que es un error. De ahí, me parece que lo de Celi, el convicto que, de alguna manera, nosotros, quien habla, tuvo mucho que ver en su caída y luego en su prisión. Es inevitable decir, y mucho menos podemos eludir la responsabilidad de que Carlos Río Frío debe ser censurado, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene la potestad de poner a dedo a alguien. Eso ya dijo el Procuraduría General del Estado. Lo que debe hacer es aplicar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que simplemente se habla de una sucesión. El subcontralor, y si Río Frío nombra a otro subcontralor, porque ese era uno de los esquemas que iba a hacer en estos días, por él quedarse, como es funcionario de carrera, poner a la gente que forma parte, y escúchese con atención, forma parte de una mafia de malos auditores que hoy son directivos dentro de la Contraloría General del Estado. En otras palabras, verás lo que quería hacer, le quería sacar a Jaya, nombrar a una señora que se llama Sonia Sierra, con nombre y apellido, que es subcontralora, y luego él hacerse nombrar subcontralor. Así piensan las mafias en este país. O sea, y esto de acá está normado, Alejandro, que el contralor titular tiene que nombrar al que le sucede, por eso hizo eso Celi. Claro que sí. Pues, primero, no nos olvidemos, fue una chica, la abogada Valentina Zárate, quien renunció, y luego fue designado desde la cárcel el señor Carlos Río Frío. Ese es el contexto del órgano de control que no se puede dejar pasar, y que le correspondería al ente nominador, que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, poner a una persona simplemente, que en este caso sería el subcontralor, no poner a dedo porque esa facultad no tiene. Y claro, otra cosa que es muy preocupante, Nelson y audiencia, es que el concurso del contralor o para contralor general del Estado está viciado desde su origen, el reglamento va a terminar este concurso en foja cero, va a terminar beneficiando a quien Río Frío considere poner ahí, si es que este señor llega a ser cesado en funciones. Y en una situación extrema, ¿qué es lo que podría hacer el Consejo para un poco sanear el tema? Porque a veces siento que esta es una consecución de eventos bastante adversos para el país, está Celi, luego está Río Frío, Estuvante Zárate, luego Río Frío verá quién pone. Ok, yo entiendo que hay artículos que puede ejecutar, pero en una situación extrema o en alguna denuncia como ente nominador, ¿puede tirar abajo algo el Consejo o no? Bueno, lo que puede hacer el Consejo es o quedarse con el concurso en el caminar que se encuentra ahora o simplemente volver a foja cero, que yo creo que ellos van a pensar muy bien en la dinámica de cómo está manejado el concurso. El concurso estuvo hecho cuando manejaba el Consejo de Participación Ciudadana, el señor Ulloa, que se asaltó el Consejo, para el gobierno nacional. Para alguna fecha del presidente Guillermo Lazo, que dicho sea de paso, hace contados días, y esa es otra pelea nuestra que daremos en estos días, se inventó un reglamento que le quita funciones a la Contraloría General del Estado para auditar a empresas privadas que reciben fondos públicos. Eso es una vergüenza, eso debe ser una cosa que la gente finalmente reclame, porque no considero que Alejandro Rodas Coloma deba seguir siempre en estas guerras. Yo creo que la gente debe tomar un poquito de conciencia y sumarse, aunar esfuerzos. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, ha sido un actor protagónico en todo lo que está ocurriendo en el ámbito de las elecciones y todo lo demás, pero son muy contados aquellos buenos militantes en determinado momento que toman conciencia de que hay que cambiar este estado que está podrido. Muchos de esos inclusive han negociado con el gobierno de turno y yo creo que también eso no se puede mirar hacia otro lugar.